Hay una problemática que se ha presentado en los últimos días para el barrio que tiene que ver con la posible construcción de varias torres allí en el barrio algo que por ahí ustedes se están oponiendo a esta situación Exactamente, mira, este proyecto son 28 torres que se están haciendo que prevén una cantidad de más o menos 2.500 departamentos esto para que tenga dimensión es una cantidad que duplica por ejemplo la población de lo que es la Municipalidad de Santa Cruz del Lago Este proyecto se está ubicando en unos terrenos que el medio ambiente lo considera como que es una zona amarilla para no cambiar el destino, es una zona de reserva para que todos se ubiquen está ubicado entre el lago y la ruta 38 con pecos y desde lo que sería la Torre del Pato o el barrio Lago Azul contra el barrio Villa Parque San Miguel Esa extensión todos la pueden ver cuando llegan desde Córdoba ven a través del lago, ven la Torre del Pato, van a ver una gran zona verde que es una zona aproximadamente de reserva y que es ahí donde se va a desembocar Gabriel, ¿esto pertenecería a parte a Villa Carlos Paz y otra parte a Santa Cruz del Lago? No, de ninguna manera, toda esta zona, tanto el barrio nuestro como este gran predio es una zona que la denominan, es una zona gris, es una zona que en este momento no pertenece a ningún ejido municipal vigente sin embargo esta zona está ya comprendida dentro de los terrenos que Carlos Paz está pidiendo para su ampliación ¿De ley? Exactamente, planos de ampliación de elegido esto no salió todavía por ley pero ya los planos de ampliación de elegido ya fueron aprobados ¿Y este reclamo ustedes a dónde lo acercan justamente? Este reclamo lo vamos a hacer en la audiencia pública que está dispuesta para este miércoles 19 esto la verdad está publicado desde el 30 de agosto pero no se difundió por ningún lado nos enteramos casi de casualidad y sobre la fecha la audiencia pública es este miércoles y ya aparentemente cuenta con todos los avales para poder desarrollarse el único punto que tienen que pasar es la audiencia pública Bien, Gabriel, digamos, ¿cuáles son los motivos específicos de la oposición de ustedes? más allá de que es una zona de reserva, una zona gris digamos, ¿cuál es el motivo específico que ustedes no quieren que se levanten estas torres? más allá de la vista y también los que pueden llegar a traer problemas de servicios? Mira, hay un punto fundamental para nosotros esta zona atraviesa por la mitad de la zona el Arroyo de los Mimbres o sea, este proyecto se basa desde el lago Bahía de los Mimbres hasta la ruta el Arroyo de los Mimbres es un arroyo que sale desde la Torre del Pato es urgente y se desvía hasta ponerse perpendicular al lago y salir al lago de este arroyo es la fuente de agua desde el año 74 aprobado por el Ministerio de Hidráulica para el barrio nuestro nosotros, es nuestra captación de agua cualquier contaminación sobre ese lago es directamente las canillas de nuestras casas entonces son 2.500 departamentos con sus inodoros volcando sus cloacales a las napas que proveen a este arroyo ¿Quiénes son los que llevan adelante este emprendimiento, Gabriel? El emprendimiento se llama Torres del Lago no tenemos sinceramente el nombre de la persona que está atrás de esto ¿Ya estaría muy avanzado para la construcción? No, todavía no empezaron la construcción ¿En la limpieza del sector? En la limpieza del sector hace ya años que lo vienen castigando con topadoras hicimos la denuncia en su momento en la policía ambiental porque se hicieron perforaciones y entraron con topadoras pero la policía ambiental nos marcaba que era una propiedad privada y que ellos no podían entrar dentro de una propiedad privada